¿Quién te salió salado? ¿Están trabajando los amigos fuertes? ¡Quién te salió salado muchachos! Bueno, ahí está la salida, el de flojito para allá los salados decidentes. Están peligros muchachos, están peligrosos, dale, 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 dale un ratito, dale un ratito. Mándame a la casita, llegamos con la río. Quedamos con la río muchachos. Viendo su la cara, vamos a apoyar el pepeo y el ladito. Me viene con el rancho, los acortenados, el gorelita y el niño sin amor.